Las difíciles condiciones impuestas por el paso de la COVID y el bloqueo económico y financiero condicionaron en Etexa el ajuste de las inversiones previstas para el año, que se encuentran a más del 40%. Entre las obras, como parte de la modernización de la telefonía, figuran el cambio de la tecnología 2G a 3G en 16 radiobases de la provincia. Asimismo, en las zonas difíciles y de montaña fueron instalados los sistemas satelitales representativos los municipios de Guisa, Boyarriba y Pilón. En Bayamo avanzan las inversiones en el reparto La Unión con ocho gabinetes que facilitarán más de mil nuevos servicios, con acceso al Nautogar e Internet. También comunidades como el Almirante Rosa la Bayamesa son beneficiadas. Otra de las acciones tecnológicas que ocupan a los especialistas de Etexa es la sustitución de la fibra óptica aérea por las enterradas en los tramos de Yara-Bartolomé-Masó, Masó-San Lorenzo. Teresa Armesto, en directo.